Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Deportes, bienvenidos a IMAX Televisión. Hoy es miércoles 4 de enero de 2016. Sonrían que la vida es para eso, para sonreír titulares y comenzamos. IMAX Televisión Ferran, jugador del Club Deportivo Manchego Ciudad Real. El Atlético portugiano negocia con un grupo inversor. El sábado se disputa el ya tradicional partido de las estrellas del Balomano Alarcos. Tiempo de la entrevista aquí en IMAX Deportes, en IMAX Televisión. Tiempo para hablar del fútbol y como esta semana el protagonista absoluto del mercado está siendo el Club Deportivo Manchego Ciudad Real. En el grupo 18 de tercera división, pues nosotros aquí en IMAX Deportes queremos hablar con el hasta ahora antepenúltimo fichaje del Club Deportivo Manchego Ciudad Real que ya está a las órdenes de Armindo e incluso ha debutado e incluso ha marcado ya un gol en una de las victorias del equipo dirigido por, como decíamos, con el brasileño Armindo Cezón. Y nos acompaña, pues a lo mejor no lo conocen por su nombre, porque es conocido en el mundo futbolístico como Ferran, pero se llama Fernando. Ferran, bienvenido, feliz año. Igualmente. ¿Cómo estamos? Aquí me ha dado día a Ciudad Real. Sí, muy bien. Con ganas de empezar otra vez la racha y que no pare y nada, a ver si podemos llegar al final con opciones y poder hacer algo. ¿Estos 20 días se han hecho muy largos? La verdad que yo lo agradezco para descansar. Terminé un poco con el autor, un poquito tocadito y me ha venido bien descansar. La verdad que ahora muy bien, me siento bastante bien. Oye, vaya racha que lleva el equipo. Has podido disputar los tres últimos partidos del año 2016 con el equipo, pero la racha del equipo está bien y ascendente, ¿eh? Sí, la dinámica la verdad que se nota en los entrenamientos, que la gente está cómoda, está con ambición y, digamos, lo que se dice, que por qué no. Que queda mucha liga y yo la verdad que veo equipo. ¿Se te ha transmitido desde el club eso de soñar con el play-off, que es un objetivo, vamos a luchar por él, por lo menos? Sí, el club es consciente de los jugadores que ahora mismo estamos y yo la verdad que personalmente pienso que sí, está lejos, claro. Pero para mí ahora mismo lo más importante es este domingo y empezar con esta racha, empezar ahora mismo este 2017 con una racha y por qué no otra vez coger esta racha de seis, siete partidos, sobre todo sin perder, que yo creo que es lo más importante. ¿Cómo sabemos que Ezer es un jugador ofensivo? Puedes jugar por la banda izquierda, incluso en alguna etapa de tu carrera futbolística has jugado de delantero. ¿Jugador ofensivo? Encarar y marcar goles, ¿no, Ferrer? Sí, cuanto más cercano al área mejor, que siempre digo. La verdad que aquí más que nada estoy jugando a banda izquierda, que me estoy encontrando muy cómodo, porque Pascu también es muy de doblar, de subir, le dejo más carril. La verdad que ahí me estoy encontrando muy cómodo, la verdad. Como tú dices, hay que ser más regulares. Bueno, tú llegaste y ganasteis en Junkos, por un gol a tres, por un gol tuyo, que es el mejor debut que se puede tener en el mundo del fútbol, pero hay que ser más regulares, sobre todo fuera de casa. Sí, eso me dijeron, que fuera de casa no están leyendo las cosas tan bien, pero vamos, casi todo es psicológico, yo creo. Cuando vas fuera de casa y piensas, vamos solo a empatar, cuando empiezas con esa mentalidad, lo más normal es que pierdas. Bueno, pues ya conoces a Armindo. Armindo es un crack, el míster. Sí, la verdad que muy bien. Oye, ¿y la plantilla qué tal? Porque hay mezcla de juventud, por ejemplo, Carlos Lucio es el mayor ejemplo de juventud, y experiencia con Jesús, con Diego Rivas. Papá, le digo yo. Sí, ¿no? Eso me han dicho y te lo voy a preguntar, ¿no? El vestibio te dice que eres el hijo de Diego Rivas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Papá, muy bien, la verdad que muy bien. Los veteranos muy, muy bien. Gente muy sana, muy humilde. Vamos, gente más humilde del vestuario, tengo que decir. Oye, como lo has dicho, eso de... El mundo del fútbol, para que lo entiendan, hay que buscarse las habichuelas. Y aquí Ferran ha tenido dos etapas en Islandia, ahí con el frío. O sea, nosotros decimos que hay que hacer frío, pues en Islandia... Con los pingüinos, creo. Sí, ¿no? La verdad, pero vamos, que para nada me arrepiento. Me he enriquecido como persona, he aprendido inglés. Son, vamos, otro tipo de vida. Muy, muy diferente. ¿Está mejor organizado, quizás? Sí, allí, sí. En el tema de los clubes, al ser menos equipos, está todo más organizado. La federación, no hay tanta... Solo hay una federación, entonces está todo mucho más controlado. Sí, ¿no? Además han sido famosos ahora en la Eurocopa. Sí, ahora están en el apogeo. Sí, ¿no? No están que no se lo creen. Oye, ¿cómo es la vida allí en Islandia? Cuéntanos. Vamos, supongo que vivir al día, porque claro, vivir en casa, porque fuera te pelas de frío. Tengo que decir que era de casa al club y poco más. Allí, sí, la verdad que son muy bonitas, como las cascadas, el golfo, que es muy famosa, los geos... Está súper bien. Sí, ¿no? Vamos, la verdad, está muy bien dos semanas. Cuando lleva seis meses no está tan bien. Pero sí, vamos, no me quejo para nada, pero muy bien. Oye, el próximo rival, duro rival, ¿eh? Forma Villarrubia, que está ahí luchando por los puestos de playoff, en el partido de ida. Bueno, no lo sabes, es normal acabar 0-0 ahí en el campo del Villarrubia, pero el Ciudad Sur, nuestro campo, tiene que ser un fortín. Sí, la verdad que qué mejor partido para empezar que este, con los quintos, para coger más ilusión. Nosotros estamos en una dinámica buena y tenemos que creer y jugar a nuestro fútbol y, vamos, yo veo... Tengo ilusión y tengo confianza en que se puede. Oye, han llegado unos compañeros, tres ya confirmados, el cuarto está ya ahí casi a la confirmación. El grupo inversor que os ha traído a ti y a esos tres o cuatro nuevos jugadores se está portando todavía, ¿eh? Se está portando bien y lo que hablábamos antes de la entrevista, lo que habló contigo, ¿se ha cumplido? Sí, Paco es un hombre de palabra y lo que dice lo cumple. Hay ilusión en el equipo por estos nuevos fichajes también, ¿no? Sí, sí, aparte, son gente muy humilde, José Antonio lo conocía de antes, y me pongan el Villarreal y es un chaval súper humilde, muy buen jugador y yo estoy seguro que los nuevos van a sumar. Oye, ¿qué tal en las canteras? Porque has pasado por la cantera, por ejemplo, de Villarreal, como has dicho, la cantera en los grandes equipos es otra cosa, ¿verdad? Sí, es otro fútbol, que le digo yo, pero vamos, o esto se perdió el fútbol o aquí se perdió el fútbol. Claro, ¿cuál es el verdadero? Ya no lo sé, estoy perdido. Oye, ¿cuál es su ilusión para el 2017? La pregunta siempre, FETEN, de los periodistas, vamos a hablar de objetivos personales y objetivos del grupo. Objetivos del grupo, soñar, ¿no? Soñar y si no me tiran un playoff, ¿por qué no? ¿Y personal, Farán? Pues personal, más o menos, es a lo colectivo. Si el equipo va bien, yo estoy seguro que estaré bien. Así que, nada, lo que siempre digo, meterla adentro. Esa es la suerte, porque el fútbol puede ser muy bueno, pero si no, tienes suerte de quedar a la partida. Sí, sí, que te caiga, que te caiga la paloma. Esa es. Ferra, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte por acompañarnos en Imaster Edición, por estar en el Club Deportivo Mancheco Ciudad Real y que en junio firmamos estar aquí y celebrar algo bonito. Ojalá, estaría muy gracioso eso. Muchas gracias, mucha suerte. Nosotros continuamos aquí en Imas Deportes con la información. Vamos a Puerto Llano porque, al igual que en el Club Deportivo Mancheco Ciudad Real y un grupo inversor, el Atlético Puerto Llano, uno de los dos equipos de Puerto Llano de fútbol, también está en negociaciones para un grupo inversor. El Atlético Puerto Llano se encuentra trabajando desde hace semanas en la llegada de un importante inversor que lleva la firma de una empresa española que también se ha interesado por el suelo industrial de la ciudad. Este martes, directivos del Atlético Puerto Llano mantenían una reunión con los inversores y en las próximas semanas podría completarse esta operación que va mucho más allá del fútbol, en la que se tienen depositadas grandes esperanzas. Por otro lado, y en una operación distinta, lo relacionado con el Club Fuentes Oficiales del Ayuntamiento de Puerto Llano han confirmado el interés de esta empresa en el suelo industrial de la ciudad minera que estarían estudiando la posibilidad de instalarse en la localidad. Hasta el momento, tanto el club como el consistorio quieren mantener la cautela propia de estas gestiones tras la nefasta experiencia sufrida por el Club Deportivo Puerto Llano con las promesas de Rashidi que desembocaron en la desaparición del club año después. Al parecer, y según nos indican fuentes del club, las negociaciones son serias y estarían cercanas a concretarse, si bien hasta el momento no hay nada cerrado. Este sábado tienen cita con el Balomano. No hay competición oficial, no hay competición de liga, pero el Balomano Alarcos disputa este sábado el ya tradicional Partido de las Estrellas con un combinado formado por muchas caras conocidas en el Balomano de Ciudad Real. Aprovechando que la competición liguera no se reanuda hasta el próximo 14 de enero, el Balomano Alarcos, equipo que milita en la División de Honor Plata, disputará este sábado a las seis y media de la tarde en el Quijote Arena su tradicional Partido de las Estrellas. La entrada consistirá en un regalo para los más necesitados. Entre los convocados en el Combinado de las Estrellas hay una mezcla de jugadores en activo y retirados con relación con el Balomano ciudadarealeño. Según ha confirmado el Alarcos, los porteros serán Álvaro de Ita y Diego Moyano, los pivotes Rubén Marchand y Rolando Urios, los extremos Paco Vidal y Toni Fernández, y las primeras líneas Ángel Pérez, Julio Fis, Álvaro Torres y Juanjo Fernández. Aún queda por confirmar la presencia de algún jugador más, cuyas gestiones las lleva el anterior entrenador del equipo ciudadarealeño, Pedro Martínez. El Partido de las Estrellas se juega por quinto año seguido, coincidiendo con fechas en las que se paran las competiciones y los jugadores ciudadarealeños regresan a sus localidades de origen. La entrada es gratuita con la salvedad de que se deberá donar un juguete que se entregará a los colectivos más necesitados. Esta es la foto del día de este 4 de enero de 2017. Ya lo saben, el Club Deportivo Manchivo Cearral ha confirmado el cuarto fichaje de la semana. Johnny Lomas será presentado este jueves 5 de enero. Recuerden que tiene un correo a su disposición para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte, cualquier crítica o cualquier sugerencia y ese correo electrónico es deportes arroba imastrv.es Sean felices, sonrían, hasta mañana.